Recording in progress, dice. Bien, vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando. Listo. Bien, nos quedamos por aquí la última vez. Entonces, ahora nos tocaría ver esta parte. Esta parte donde ya vemos un poquito más a fondo la relación que hay entre nucleótidos y núcleos. Ya nos faltaría ver esta parte. A ver, vamos a ver. Fíjense, sucede que, sucede que ahorita repasamos esto. Pero, sucede que tenemos aquí a la adenina, la guanina, residuo, timina, citosina. Aquí están las bases, los nombres. Aquí está el nucleócido que se forma. Ahí están los nombres. Adenosina, guanosina, uririna, timirina y citirina. Ahí están los nucleócidos. Cuando se le añade al nucleócido, ustedes ya saben cómo es la composición. Cuando a este nucleócido se le agrega el grupo fosfato. A ver, niños, recuerden. ¿Cómo se le llama el enlace que permite la unión entre el azúcar y el grupo fosfato? ¿Cómo se llamaba ese enlace? ¿Cómo se llama el enlace? A ver, ¿cómo se le llama ese enlace? Recuerda, mencionamos dos nombres, ¿no? El enlace fosfoéster y el famoso enlace fosfanidro. ¿Cuál de los dos es? ¿El fosfoéster o el fosfanidro? ¿Cuál de los dos enlaces es? ¿Fosfoéster o fosfanidro? Ah, genial, ya está bien. ¿Cuál de los dos enlaces es? ¿Fosfoéster o fosfanidro? A ver, ¿quién recuerda? Les paso el link del videíto. A ver, ¿cuál de los dos enlaces era? ¿Fosfoéster o fosfanidro? Recuerden, cuando se une el fosfato, ¿no? Vale decir, cuando se tiene la base nitrogenada, debajo tienes al azúcar y al ladito tienes al fosfato. ¿Ya? Habían tres enlaces aquí. Aquí había uno y aquí había dos. Y había un tercero por aquí, pero que todavía no vamos a mencionar. Este enlace, ¿cómo se llamaba? Recuerda, N-glucosírico. Y este enlace que une el azúcar puede ser una ribosa, una desoxirribosa con el fosfato. ¿Cómo se le llama ese enlace? Ese es el que estaba preguntando ahora. ¿Cómo se le llama? Recuerda, ¿cómo se le llama ese enlace? Fosfo. Fosfo. Ester. Este es el enlace fosfoéster. 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 ¿Ya? Recuerda, enlace fosfoéster. ¿Listo? Listo. Ahora, este nucleótido, tú también le puedes llamar así. Nucleócido monofosfato. O, abreviado, tomando en cuenta solo las iniciales, nucleócido mono, fosfato. Es lo mismo. Me está diciendo, hay un nucleócido, pero su azúcar solo se está uniendo a un fosfato. Me está indicando lo mismo. Ahora, miren, aquí el cuadrito es bastante útil y me dice lo siguiente. Al nucleótido de adenina, ¿cómo se le va a llamar? Adenilato. Al nucleótido de guanosina, ¿cómo se le va a llamar? Guanilato. Al nucleócido de uracilo, ¿cómo le vas a llamar? Al nucleótido de adenina, uridilato. Al de timina, timidilato. Y al de citidina, citidilato. Otro nombre. Al de adenina, ácido adenílico. Guanina, ácido guanílico. Uridina, ácido uridílico. Timidina, ácido timidílico. Y citosina, ácido citidílico. A su vez, profe, ¿cómo podemos abreviar los nombres? Al de adenina, AMP. Guanina, G. Uracilo, U. Timina, T. Y citosina, C. Es decir, simplemente cambia la primera letra por el nombre con el cual empieza la base. Si es adenina, con A. Si es guanina, con G. Si es uracilo, con U. Si es timina, con T. Y si es citosina, con C. ¿Ve? Simple. Simple. Sencillo. Sencillo, 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 sencillo. Y, profe, si es que llegaran a tener más de un fosfato, no hay problema, ¿no? Si la adenina, si la base va a estar unida a más de un fosfato, si está unida a 2, ADP. Si está unida a 3, ATP. Y así vas cambiando, ¿no? En vez de ADP, puedes poner GDP. En vez de ATP, puedes poner GTP. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Sencillo. ¿Ve? Sencillo. No hay por qué asustarse de este temita. No hay por qué asustarse. Listo. Listo. A ver. A ver, a ver, un ratito. Me olvidé hacer algo. Ya está. Ahora sí. Ya, niños. Entonces, esto es básicamente los distintos nombres que nos pueden ir indicando en esta parte. A ver, ahora. Ahora, 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 ahora. Lo que tenemos que ver por acá es lo siguiente. Vas a poner la terminación hílico cuando hables de nucleócidos monofosfato. Por ejemplo, el ácido adenílico. ¿En vez de qué? En vez de la terminación ina. Recuerda, en nucleócidos nuestras terminaciones siempre eran ina. Adenosina, guanosina, uridina, timidina, citidina, ina. En vez de ina, ¿qué vamos a colocar ahora? Hílico. En vez de ina, ¿qué vas a colocar? Hílico. Hílico. Ahora, cuando aparezca más de un fosfato, simplemente se le añade, simplemente se le añade los prefijos, ¿no? Si hay dos fosfatos, diadenílico. Si hay tres fosfatos, triadenílico. Es todo. Es todo. Es todo lo que debemos saber y es todo lo que debemos manejar. Ya, al menos para la cuestión nominal, para la parte de nomenclatura. Es todo lo que debemos saber. ¿Ya? Listo. Listo, listo. Ahora, si vemos por acá, si vemos por acá, nos dice, en caso de que estos nucleótidos, como normalmente va a suceder con cualquier tipo de biomolécula, se encuentren en un pH fisiológico, es decir, estén en un líquido corporal o lo que sea, aquí no vamos a llamarle ácido adenílico. Aquí de frente se va a utilizar el adenilato. Profe, ¿cuándo utilizamos adenilato? Cuando el nucleótido se encuentra en una solución. Una solución tiene un determinado pH. Es decir, si el nucleótido está en un líquido corporal, en un jugo, en la misma sangre, etcétera, tú simplemente le llamas adenilato. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, niños? De esta parte, ¿alguna duda mientras le mando? Les mando capturas. Ustedes hablan en singular. Mientras les mando capturas. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que no les esté quedando claro de aquí? ¿Todo claro? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Hablen. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido alguna de las partes? Por favor. A ver. ¿Alguna duda? Nada. Ya. A ver. ¿Alguna duda? Listo. Entonces, con esto, queda más o menos zanjado el tema de la nomenclatura. ¿Cómo le voy a llamar a los nucleótidos? ¿No? De nucleócidos ya habíamos visto. Ahora simplemente teníamos que sacarnos la duda de cómo le vamos llamando, o le vamos llamando a los nucleótidos. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ahora mira. Mira por acá. Hay algunas otras reglas, solo las vamos a poner por sí las moscas. Fíjate. Profe, ¿se puede especificar el di, el tri, la posición del fosfato? Sí. Sí. O sea, hay algunas reglas más. Por ejemplo, cuando nos aparece un nombre de este tipo, adenosina 5' monofosfato, fíjate, nos está haciendo hincapié en cuántos fosfatos hay. Y nos está haciendo hincapié en qué carbono se está uniendo el fosfato. Igual acá. Adenosina 5' difosfato. Nos está haciendo la misma indicación. La misma indicación. La misma indicación. ¿Ya? Listo. ¿Se puede hacer eso? Sí. Tal y como dice la regla. Se puede colocar el número de carbono en el cual se encuentra el fosfato, en el cual se ha dado el enlace. También se puede indicar. ¿Ya? También se puede indicar. Ahora, en caso, en caso de que estemos hablando de un desoxirribonucleotido, es decir, en caso de que el azúcar sea una desoxirribosa, nosotros podemos poner antes la palabra desoxirribonucleotido o simplemente la letra D en minúscula, ¿no? Podríamos llamarla así, desoxirribonucleotido, citidina monofosfato, ¿no? Y su nomenclatura sería una D minúscula previo a las tres letras que me indican. La primera, la base, la segunda, el número de fosfatos y la P haciendo hincapié al fosfato. Se puede poner también de esa forma, ¿ya? Hay varias reglas, ahí está alguna de las que quizá en algún momento podemos utilizar, ¿ya? Listo. Listo, listo, listo. A ver, seguimos. Profe, mira, otro resumen, ¿no? Otro resumen por si acaso, justamente para ver esta parte. Mira, adenina, guanina, ribonucleotido, desoxirribonucleotido, adenina, ¿no? Ahí está. Cuando solo tiene un fosfato, lo puedes llamar así. De todas estas formas, ¿no? Son las distintas formas en las que podemos nombrar a la adenina. Son las distintas maneras en las que podemos nombrar a la adenina. Igual, depende de la posición donde se une el fosfato, depende, ¿no? Por eso aparece 2', 3', 5', depende, depende de la posición. Lo único que quisiera que ahora pongas en tu mente es lo siguiente. Mira, cuando es difosfato, fíjate, fíjate, se usa di. Cuando es trifosfato, usamos tri. Y se ve también en la nomenclatura. Mira. La D del desoxi y la D mayúscula del di y la T mayúscula del tri. No hay problema, no hay problema. Listo. Igual va a pasar con las pirimidinas. También con las pirimidinas hacemos un tratamiento similar. Ahí lo tienen de ejemplo. No está de más que lo puedan ver. Pero las reglas básicas, las reglas básicas ya las conoce. ¿Ya? Las reglas básicas ya las conoce. Listo. Ahora, el punto es el siguiente. Ya a modo de, a modo de resumen. ¿No? En el examen, ¿qué me pueden preguntar? Ahora, los nombres comunes, ¿no? De repente sin tanto detalle. Los nombres comunes. Vale decir, este cuadrito es el más importante. Si sabes este, no hay problema. Solo tendrías que añadirle esta reglita. Esta de aquí. Y finish. Con eso, con eso termina tus problemas. Solo habría que añadir este cuadrito. ¿No? Nada más. Solo esa indicación. Para indicar que se está utilizando desoxirribosa y no ribosa. Y con eso estaríamos tranquilos. ¿Ya? Listo. A ver, profe. Pasemos a otro punto. Aquí está un resumen de lo mismo. Ahí está adenina, guanina, uracilo, citosina, etc. Ahí está algunos puntos también. Ahí lo tienen para que lo puedan verificar después, ¿no? También. Ahora, en cuanto a las propiedades. En cuanto a las propiedades. A ver un ratito. Listo. En cuanto a las propiedades. Hay algunas propiedades iónicas. ¿Por qué? Por los fosfatos. Primero, los grupos fosfato, sean uno, dos o tres, siempre me van a brindar un cierto carácter ácido. Siempre. Siempre. Y cuando están en pH fisiológico, pH más o menos neutro, la carga que van a adquirir es negativa. Ojo. ¿Esto qué provoca? Mira. ¿Esto qué provoca? Que si yo tengo una base, un azúcar y un fosfato. Algo pasó ahí. Si yo tengo una base, un azúcar y un fosfato. A ver, no sé qué pasó. Como un lapicero malo. Si yo tengo la base, el azúcar y el fosfato. Lo que me está indicando esto, esta teoría es lo siguiente. Que este fosfatito eventualmente se puede cargar con carga negativa. ¿Cuándo, profe? Cuando este asunto esté en pH fisiológico, ¿no? Un cierto pH neutro. Ahora, cuando esto se cargue con carga negativa, eso significa que este fosfatito puede relacionarse con cargas positivas. Positivas. A ver, a ver si están despiertos o siguen almorzando. Pregunta. Si el fosfato está con carga negativa, ¿sería posible, sería posible que se pueda unir al magnesio? ¿Sería posible que se pueda unir al magnesio? ¿Qué piensan? ¿Será posible? ¿Sí? ¿No? No creo, profesor. ¿Qué carga tiene el magnesio? ¿Positiva o negativa? Positivo. Entonces, sí puede. Sí puede haber un enlace iónico. Pregunta. Pregunta. Porque esto lo vamos a ver hoy día. Pregunta. ¿Será posible que se unan al agua? ¿Un nucleótido con el fosfato con carga negativa puede unirse al agua? ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué crees? Al agua, al agua, al agua. Recuerda las propiedades del agua. ¿Sí o no? A ver, dime sí o no. Cualquiera. Profe. Agua. A ver, dibujemos un agua. 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 Oxígeno. Carga negativa. Carga negativa. Carga positiva. Carga positiva. ¿No? Ahí hay un fosfato. Profe, por acá. Hidrógeno. Hidrógeno. Enlace covalente. Oxígeno. Carga posi. Carga posi. Y dos cargas negras. Pregunta. ¿Se atraerá? ¿Será posible? ¿No? Que el fosfato de carga negativa se vea atraído por el agua, por la parte de los hidrógenos de carga positiva. ¿Sí o no? ¿O es imposible? ¿O el ADN nunca se une al agua? A ver, ¿qué piensas? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, es posible. Y es más. Pregunta, ¿no? Algún día harán esa pregunta en el CEPU. Algún día harán esa pregunta. ¿Cuántas moléculas de agua se necesitan para mantener estable la estructura del ADN? 16 a 18. ¿Por qué? Gracias al grupo fosfato. Es el grupito fosfato. Es el que permite el enlace iónico. Por tanto, ¿un nucleótido se puede ver atraído por el agua? Sí. Por las cargas. Sí puede unirse al agua. Sí puede. Es más, el agua le brinda estabilidad al ADN. Luego lo vamos a ver. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. Además, profe, datos curiosos. Datos curiosos. Los nucleótidos tienen la... Los nucleótidos y nucleócidos tienen la capacidad de absorber luz ultravioleta. Justo la que se emiten en las radiaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día está soleando. Y es un día al cual no voy a poder salir porque tengo clases hasta las 6. Pero está soleando. Entonces, un nucleótido podría aprovechar este día soleado y se va absorbiendo luz ultravioleta. ¿No? Ya saben, este... Y esto seguramente lo van a ver en física. La luz ultravioleta tiene un determinado rango, ¿no? De longitud de onda. Que justamente se expresa en nanómetros. Eso lo van a ver después. No se preocupen. ¿Ya? Solamente llévense la idea. Los nucleótidos y nucleócidos absorben luz ultravioleta. Ahora, profe, ¿por qué este es importante? Claro, no parece importante, ¿no? ¿De dónde proviene la luz ultravioleta? Del sol. Profe, no la mancho. Luz ultravioleta son los famosos rayos UV. ¿Usas bloqueador? ¿Alguna vez usaste bloqueador? Seguro que sí. Ahí en la indicación de los bloqueadores justo te pone rayos UV. Ahora, pregunta. Profe, ¿por qué esto lo debo conocer? Si alguien me dice, ¿eh? Le regalo un libro. Por Diosito, les doy un libro. Si alguien me dice. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esta absorción de rayos ultravioleta? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Te doy una pista. El ADN está formado por nucleótidos. Claro. Los nucleótidos que hacen absorben luz ultravioleta que puede venir del sol. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? A ver, ¿quién me dice? Alguien. Alguien. Ilúmínense, niños. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? A ver, ¿es recomendable que una persona exponga su piel al sol? ¿Todos los días? No. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, ¿es recomendable 10 minutos? ¿Por qué? Porque se genera vitamina D. Pero si, por ejemplo, una persona se queda dos horas en el sol, ¿eso es recomendable? ¿Es saludable? No, no, no es saludable. No. ¿Qué le puede generar? A ver, dígame. Puede traer, o sea, a su... ¿Cómo se llama? A su ADN, o sea, a su nucleótipo. Doñamos la piel. Y puede quedarse muertas las células. Ya. Han estado muy cerca. Profe, nunca lo olvide. El ADN está formado por nucleótipos. Felicidades, está muy cerca. Solo les faltaba rematar la conclusión. Profe, en el ADN hay nucleótipos y nucleótipos. Cierto. Estos tienen la capacidad de absorber luz ultravioleta. Y ahora, nunca se olviden. Profe, ¿qué hace la luz ultravioleta a este nivel? Genera mutaciones. Genera mutaciones. Es decir, cuando una persona se expone mucho al sol, sus células y el material genético que va a haber en las distintas células pueden mutar. Eso que provoca distintos tipos de enfermedades. A la larga. Tal y como ustedes han dicho. Puede haber cáncer, puede haber otro tipo de cosas. Ahora, justamente, eso también explica un poco, ¿no? ¿Por qué se genera el cáncer, profe, a este nivel? La respuesta es obvia. Porque estás exponiendo a los nucleótipos y nucleótipos al sol. Y estos nucleótipos son expertos en absorber los rayos UV que vienen del sol. Por tanto, ¿pueden producir mutaciones? Sí. Y más si todo el día vas a estar en el sol. Es peor para ti. ¿Ya? Los que están postulando medicina, sobre todo, no se olviden. Los rayos UV causan mutación, causan mutaciones a nivel del ADN. ¿Por qué? Por la propiedad de los nucleótipos y nucleótipos de absorber rayos UV. Ya, por eso le estábamos mencionando. Profe, entonces, ¿esto qué produce? Mutaciones. Ahora, una mutación, pues, no es que, profe, me he expuesto, no sé, dos años al sol, me ha salido un tercer ojo. Eso no es una mutación. Eso no es una mutación, ¿no? Eso es lo que la tele nos mentía siempre, ¿no? Ay, mira, un mutante tiene tres ojos, cuatro pies, cinco piernas, etc. No funciona así. Una mutación, ¿cuándo se da? Mira, de manera muy simple. Si tú tienes, por ejemplo, aquí, adenina, guanina, citosina, uracilo, ya, sin uracilo, ya, con uracilo, ya, uracilo, adenina, adenina, ya, recuerda, a ver, recuerda. Profe, cada uno o cada tres, ¿qué cosa forma? Si esto fuera ARN, ¿qué cosa formarían cada tres? ¿Cómo se le llama a cada tres? Un codón. ¿Recuerdan, verdad? ¿Qué era el codón? ¿Qué era el codón? Triplete de bases. Cada tres bases nitrogenadas tenemos un codón. Ahora, pregunta, este codón, mediante la traducción, ¿en qué se convierte o en qué se traduce? Mediante la traducción. En un... Aminoácido. 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 Ya se han olvidado, van a ver, no más, carajo. Uno los abandona y se olvidan todo. Así son. Mira, un codón, un codón, se transforma en un aminoácido. Ahora, recuerda, profe, y este aminoácido a su vez, es parte de toda una proteína. Mira, una proteína, profe. Ese aminoácido seguro está por acá. Y recuerden, esto les hice hincapié varias veces. Una proteína, profe, tiene una estructura y una función claramente definidas. Entonces, preocúpate, ¿qué hace la mutación? ¿Qué hace la mutación? La mutación cambia el orden de las bases. Pregunta, ¿seguirá generando el mismo aminoácido? No. Entonces. No, profesor. Al momento de entrar como parte de la proteína, ¿crees que la proteína va a funcionar? No va a funcionar. Eso es lo que pasa cuando hay una mutación. ¿Ves? No te va a salir un tercer ojo. Pero alguno de tus mecanismos celulares se empieza a alterar. Eso es una mutación. Hay otras mutaciones, ¿no? Hay varios tipos de... Hay una clasificación de mutaciones. Pero de manera muy sencilla para que lo entiendan. Es así. Es una modificación. Un cambio en el orden de las bases. ¿Ya? Listo, profe. Ahí está. Pasemos a otra cosa. Ya no hay que preocuparnos, ¿no? Total. En Cusco solea, pero... Como que a la gente no le gusta mucho el sol por aquí. Preferimos la lluvia. Listo. Nucleótidos, profe, también son moléculas de reserva energética. Recuerden. Cuando nosotros hablamos del famoso enlace fosfoanidro, hemos dicho que cada enlace fosfoanidro, corrijan esto, libera más o menos 7.3 kilocalorías, ¿no? Y eso está reservado, eso justamente está reservado en los enlaces. Entonces, en el ATP, en el ATP, yo voy a tener dos enlaces fosfoanidro y por tanto voy a estar reservando más o menos 14.6 kilocalorías. Por eso, también se le llama reserva energética. ¿Ya? Muy bien, niños. Les mando esta capturita. ¿Qué fue? Es el tracherito. Ya. ¿Les está... Renatito les está reenviando, sí, ¿verdad? Sí, profe. Está bien. Seguimos. Más propiedades. Por aquí y por aquí tienen que hacer ya un apunte en su teoría de sales minerales, electrolitos y demás. Profe, los nucleótidos y nucleócidos también forman complejos. Esto vino una vez en admisión. En admisión preguntaron alguna vez. ¿Cómo se le llama al electrolito que participa en la replicación del ADN? ¿Cuál era la respuesta? Magnesio. Magnesio. Anoten. ¿Cómo se le llama al electrolito que participa en la replicación del ADN? Magnesio. Magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio se ve atraído. ¿Se ve atraído por quién? Por los grupos fosfato. ¿Ven? Por eso hice hincapié hace un ratito. Profe, los grupos fosfato, en un pH fisiológico, obviamente se cargan con carga negativa. El magnesio, compañero, se carga con carguita positiva. ¿Se atraen? Por supuesto, pues. Positivo se atrae con negativo. Y forman un complejo. Pregunta, ¿no? Algún día lo puede preguntarse, ¿cómo se le llama al complejo que está formado por el magnesio? Y en este caso, mira, mira bien la teoría. ¿Con quiénes forma enlace el magnesio? Primero, con el ADP. Y en segundo lugar también, con el ATP. Puede formar con los dos, ¿no? Hay que corregir esta parte. En vez del AD, ponle la T. ¿Con ADP o con ADP? ¿Cómo está acá? ADP. Y con ATP. Profe, ¿cómo se le llama a ese compuesto que forma el magnesio? Sea con ADP o sea con ATP. A ese compuesto le vas a llamar quelato. Ya, quelato. Quelato. Igual, te pueden preguntar. Te pueden preguntar. ¿Qué cation participa en la estructura de los quelatos? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué cation participa en la estructura de los quelatos? ¿Cuál sería tu respuesta? Magnesio. Cation. Cation, 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 cation. Magnesio. Magnesio. No te olvides. ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido para repetir? Pregunten con confianza. No se preocupe. alguna preguntita niños hasta ahí nada, ¿no? ya, no te olvides magnesio puede formar enlaces con el ADP o con el ATP cuando forma enlace con el ADP o con el ATP ¿cómo se le llama? quelato ¿no? ¿y en qué participan los quelatos? ah, eso faltaba indicar, profe ¿y todo esto para qué sirve? esto para la replicación en la replicación del ADN vas a volver a ver a los quelatos ya, listo, profe para la replicación a ver, niños vamos a mandar captura ¿y el calcio? ¿y el calcio y el calcio, profesor? para que sea también se puede unir ¿sólo el magnesio es el más importante? sí, el magnesio es el más importante ¿también se puede unir manganeso y calcio? sí, pero el más importante es el magnesio el magnesio es básicamente el que debemos recordar con especial cuidado ¿ya? el magnesio listo, a ver ¿qué más? ya, solo acuérdense del magnesio por si acaso ya les mandé capturita profe ¿se puede hidrolizar un nucleótido? ¿se puede? ¿qué opinan? ¿un nucleótido se puede hidrolizar? ahí está un nucleótido profe ¿se puede hidrolizar? ¿qué piensas? ¿sí? ¿no? claro se puede pues porque está formado solamente por una base un azuquitar y un fosfato ¿se pueden separar? sí pero depende del medio depende del medio si es ácido o si es alcalino se puede separar mira si es ácido al primero que lo vas a botar es a la base y te va a quedar azúcar más fosfato en cambio si es alcalino alcalino aquí en bota al ácido al fosfato y te queda la base más el azúcar profe esto se puede separar claro mira si aquí me queda el fosfato que es ácido ¿qué cosa uso para separar? alcalino lo contrario si aquí me queda profe la base que es básica ¿qué cosa utilizo para separar? un ácido un ácido y al final mira lo hemos separado lo hemos separado ¿se puede hidrolizar entonces un nucleótido? sí ¿se puede hidrolizar un nucleócido? también mira aquí nos quedó un nucleócido ¿se puede hidrolizar? sí 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 se puede ¿qué hay que utilizar? simplemente los ph ¿ya? listo no se olviden es hidrolizable el asuntito seguimos profe posición ubicación ¿dónde ubico al ADN? ¿dónde ubico al ARN? profe ¿dónde ubico al ADN? ¿dónde ubico al ARN? el ADN queridos niños como ustedes son capitos porque hacen con el profe deberían saber esta parte profe ¿dónde hay ADN? dime Ruth ¿dijiste algo? ¿o fue mi imaginación? en el nucleo ah ya muy bien sí 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 ADN en el núcleo profe está bien en el núcleo ¿no? en el núcleo en el núcleo profe especialmente miren bien el cuadro en las eucariotas el ARN profesor también en el núcleo pero ojo nos dice una palabra temporalmente ¿por qué? ¿por qué temporalmente? recuerde 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 profe si aquí ubicamos al núcleo si aquí ubico al núcleo tú debes recordar que en el núcleo obviamente se encuentra el ADN el ARN etcétera pero ojo el ARN profe sale a través de los poros núcleos por ejemplo primero en forma de ARN mensajero a su vez profe también sale del núcleo otro ARN el ARN de transferencia también está fuera de ahora recuerda pregunta ¿dónde encuentras ribosomas? ¿en el núcleo o en el citosol? citosol entonces profe del núcleo también sale ARN ribosómico junto con algunas proteínas como parte de los ribosomas por eso te dice la posición del ARN del ARN en el núcleo es temporal ¿por qué? porque siempre este ARN está destinado a salir ahora ¿por qué sale y por qué se encuentra en el citosol? porque en el citosol vamos a utilizar al ARN ribosómico formando las subunidades ribosomales al ARN de transferencia y al ARN mensajero ¿para qué? para la síntesis de proteínas proteínas es por eso muy bien además profe en eucariotas el ADN también lo puedes encontrar en la matriz mitocondrial también ¿dónde? en el estroma de los cloroplastos interesante muy bien ahora recuerden 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 y recuerden profe si tenemos una mitocondria profesor si tenemos una mitocondria como esta recuerda gracias a la teoría endosimbiótica tenemos cierta certeza de que la mitocondria derivó ¿de qué? a ver ¿de qué bacteria viene la mitocondria? ¿de qué bacteria viene una mitocondria? ¿gran positiva o gran negativa? ¿gran positiva o gran negativa? ¿de qué bacteria viene la mitocondria? ya se han olvidado caracho gran positiva o gran negativa para eso los abandonó para que se olviden ¿por qué son así chivolitos? ¿por qué? ¿por qué nos abandonó tú? oye apenas los he dejado un sábado y miren qué feo caracho qué feo oye así va a ser con vuestras parejas o sea las van a dejar un día y ya les dejan de querer no pueden recuerden a ver mitocondrias profe gram negativas ya gram negativas gram negativas ya gram negativas profe recuerda una bacteria gram negativa ¿tiene o no tiene material genético? ¿sí o no? claro tiene material genético pregunta ¿tiene membrana nuclear? ¿sí o no? una bacteria sí profesor ¿una bacteria tiene membrana nuclear? no 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 hay núcleo su material genético profesor está disperso en lo que conocemos como nucleoide o equivalente nuclear ya listo ahora solo utilicen vuestro razonamiento profe la mitocondria tiene ADN mitocondrial obviamente también tiene ARN también también tiene ARN pregunta si la mitocondria tiene ADN y ARN la mitocondria puede fabricar sus propias proteínas sí o no sí 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 puede sí puede profe y esta es la razón por la cual decimos el ARN también lo puedes encontrar en matriz mitocondrial y en estroma de los cloroplastos recuerda los cloroplastos ¿de dónde derivan? de las cianopatras no te olvides no te olvides ahora mira prokaryotas profe las prokaryotas tienen membrana nuclear no entonces ¿dónde se ubica el ADN? en el nucleoide ¿no? en el nucleoide justamente en contacto directo con lo que va a ser el citosol incluso nos dice hay la presencia de un cromosoma ¿no? el famoso cromosoma bacterial incluso aquí podríamos añadir profe ¿cómo se llama las histonas de las bacterias? ¿cómo se llama esa histonita solitaria de la bacteria? la famosa histona U ya no te olvides y profe el ARN en bacterias en prokaryotas ¿dónde se ubica? en el citosol ¿ya? listo ahora mira el tema favorito de todos virus existen como ustedes saben esto lo hemos dicho en cultura general muchas veces dos tipos de virus ARN virus y ADN virus los ADN virus ¿dónde tienen el ADN? dentro de la cápsida lo que es como una capsulita que recubre los virus los ARN virus igual dentro de la cápsida dependiendo del tipo de virus no vamos a hacer mucho hincapié solo diremos ¿los virus tienen ADN? sí y se les llama ADN virus ¿los virus tienen ARN? sí y se les llama ARN virus ¿existe algún virus que tenga ADN y ARN al mismo tiempo? no no existe no vas a encontrar un virus que tenga ADN y ARN al mismo tiempo además porque sería un desastre y sería complicado manejar una una suerte de pandemia con un virus de esas características listo ahora en cuanto a la función en cuanto a la función recuerda el ADN viene a ser el material genético depositario es decir que contiene y transmite adecuadamente la información genética ahora esta información genética la organiza en genes ahora vamos a ver la nomenclatura para que vean cuando le llamo gen cuando le llamo cistrón etcétera ¿ya? y a su vez estos genes permiten codificar productos génicos en otras palabras profe un gen anótenlo de una vez un gen viene a ser una porción de ADN ya es una parte una pequeña porción de ADN un gen ya un gen profe es una porción de ADN a partir de un gen ojo estoy repitiendo a partir de un gen profe ¿qué se puede obtener? mediante el proceso de transcripción ARN y mediante el proceso de traducción proteínas entonces sería correcto decir que las proteínas y el ARN derivan de un gen derivan de un gen derivan de un gen va acá esa es la definición del ADN ese es el ADN el ARN profe ¿qué es? el ARN va a ser un producto de la transcripción es un transcrito de ADN es un transcrito de ADN ¿en qué interviene? en la transmisión de la información desde el ADN hacia los productos génicos ¿cómo es esto profe? mira ADN ADN del ADN nosotros sacamos un pequeño pedacito que le vamos a llamar gen ¿listo profe? gen a su vez a su vez a su vez a su vez profe este gencito puede generar mediante la transcripción un ARN ¿cierto? cierto a su vez profesor ese ARN este ARN profe participa para un mecanismo que va a sintetizar proteínas proteínas mediante la traducción aquí participa el mensajero participa el de transferencia y participa el ribosónico por tanto lo que me dice aquí es correcto el ARN que estás viendo por acá participa en la transmisión de la información desde el ADN hasta los productos génicos como sería por ejemplo una proteína tiene razón tiene razón además dice que interviene en el control de la expresión génica es decir regula la expresión génica y en algunas ocasiones constituye el genoma de algunos virus ya hemos dicho existen ARN virus existen ADN virus ya genial alguna pregunta de aquí niños alguna duda alguna preguntita niños nos ya ya listo 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 tienen que tomar en cuenta todas estas puntualizaciones ya está bien ahí está estamos repasando esa parte ahí tienen un pequeño cuadrito ya como un resumen de todo lo que hemos hablado hasta hoy día es un cuadrito de resumen seguramente les va a ayudar bastante el cuadrito solamente déjenme ver déjenme ver déjenme ver si es que hay algo que hay que corregir a ver componentes del monómero azúcar purina está bien aquí solamente borren esto es fosfoéster ya y por lo demás el cuadrito es útil ya listo ahora sí viene la parte interesante de ADN niveles estructurales hemos dicho que no había técnicamente una estructura terciaria al menos no en todos los casos ya al menos no en todos los casos entonces lo que nosotros tenemos que analizar es en qué casos hablamos de estructuras de orden superior y en qué casos hablamos de estructuras bueno primarias o secundarias primero a ver profe existe una estructura vamos a hacerlo con rojito mejor que se le llama estructura primaria ahí está una estructura primaria qué hace la estructura primaria lee bien el concepto la estructura primaria está formada por la unión de nucleócidos no dice nucleótidos la estructura primaria está formada por la unión de nucleócidos cómo se llama el enlace que une covalentemente estos nucleócidos el enlace fosfo di éster fosfo di éster recuerda mira recuerda antes que vueles si dibujo una ribosa por ejemplo así una ribosita a ver recordemos un poco ya de la estructura de la ribosa profe carbono 1 2 3 4 y aquí había un carbono 5 por convención todos son primas 5 prima 4 prima 3 prima 2 prima y 1 prima por convención ya por convención recuerda profe el carbono 5 prima es el que clásicamente se une al fosfato ¿cómo se le llamaba ese enlace? enlace fosfo éster ¿cierto? cierto profe éster un enlace fosfo éster o si quieres ese es un enlace fosfo mono éster mono ¿por qué? porque solo se está uniendo a un radical el fosfato ahora añade lo siguiente añade lo siguiente profe recuerda que a través del carbono 1 prima esto se enlaza a una base nitrogenada ¿no? ¿y cómo se llamaba este enlace? este era el enlace N glucosídico ¿sí recuerdas? ¿verdad? ya ¿dónde viene el detalle? mira sucede sucede que por aquí por aquí por aquí por aquí ahí está por aquí profe por aquí ahí está por ahí ya listo por aquí profe nosotros tenemos lo mismo mira lo mismo lo mismo un carbono tres prima carbono tres prima cuatro prima y cinco prima profe carbono cinco prima que también está unido al fosfato también está unido al fosfato pero recuerda profe el fosfato el fosfato se caracteriza ¿por qué? porque tiene hasta tres grupos OH mira si quieres le completamos un doble enlace con el oxígeno un grupo OH por acá un grupo OH que ya está utilizando aquí y puede estar un grupo OH hacia arriba ahora fíjate acá mira lo que sucede profe este carbono tres prima también tiene un OH por aquí pregunta ¿se va a formar enlace? ¿creen que se forma enlace ahí? ¿sí o no? ¿se formará enlace? ¿entre el carbono tres prima y uno de los OH del fosfato se formará enlace? ¿sí? sí profe así que lo que sucede en este caso es lo siguiente profe se está uniendo el mismo fosfato a dos radicales el mismo fosfato el mismo fosfato por eso al enlace se le llama fosfo di éster ¿por qué? di éster significa que el mismo fosfato se está enlazando a uno y dos radicales y de esa forma se va completando la cadena de ADN de esa forma es como se crea la cadena de ADN fíjense eso lo hemos hecho acá eso lo podemos ver también por acá mira a ver mira ahí está la base el azúcar el fosfato cinco prima por acá lo mismo la base el azúcar y el fosfato ahora recuerda profesor el fosfato tiene uno dos y tres grupos ya está enlazado con uno sí enlace fosfo éster uno de sus grupos se va a enlazar con el carbono tres prima ¿qué enlace va a ser? fosfo éster en conclusión el enlace que une este amiguito con este amiguito ¿cuál va a ser? es el enlace fosfo porque es solo un fosfato di porque son dos elementos diferentes éster ¿ve? ahí se ve el famoso enlace fosfodiéster que generalmente va de tres prima cinco prima ¿ya? listo listo de esa manera entonces es como se va formando el ADL ¿alguna pregunta niños? ¿o quieren que les explique de nuevo cómo se forma ese enlace? ¿alguna preguntita? ¿alguna duda? ¿alguna preguntita chicos? ¿algo que quieran que se repita? ¿o están tomando su siesta después del almuerzo? no creo aunque tal vez ¿alguna pregunta niños? ¿algo que no les haya que denunciar? ¿alguna pregunta niños? ¿alguna pregunta? ¿quieren ver de nuevo el enlace o si entendieron a la primera? profesor ¿podemos volver a ver el enlace? por favor ¿ya? desde cero ¿ya? a ver ¿dónde está? pantalla roja listo a ver vamos a ver a ver a esta hora da sueño creo que fue mala idea citarlos diario de dos a cuatro ya no importa hay que avanzar a ver profe vamos a revisar específicamente cómo se está formando esta cosa a ver primero y de paso repasamos ¿ya? base nitrogenada ¿cierto? cierto a ver niños a modo de repaso ¿cuáles son las bases nitrogenadas? ¿cuáles son los tipos? dime 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 ¿cuáles son los tipos de base? pirimídicas y purina no pirimídicas pirimídicas y purina purina listo profe en las purinas ¿qué bases están? adenina y guanina ¿cierto? ¿te acuerdas ese lema mentiroso que decía las niñas son puras? cierto adenina y guanina profe pirimidinas citosina timina y puracil ¿cierto? cierto a ver siguiente pregunta profe en las purinas ¿qué nitrógeno utilizamos? ¿nitrógeno uno o nitrógeno nueve en purinas? ¿uno o nueve? nueve en purinas uno ¿y en pirimidinas? nueve nueve ya está listo ¿cuál de estas dos contenía el grupo imidazol pirimidinas o purinas? ah te has olvidado profe ¿cómo es una purina? así nomás ¿cómo era una pirimidina? la misma vaina pero con sorpresa así ¿cuál era el grupo imidazol? este compadre ¿ya? lista ahí está ya hemos repasado ahora la base nitrogenada forma un enlace con el azúcar ¿cierto? cierto ¿eh? y aquí va a aparecer nuestra amiga el azúcar ahí está ahí está ahí está ahí está vaya amanecí con pulso y qué extraño listo y por acá también esto esto y esto a ver a ver a ver ¿qué tipo de azúcar puede ser esto? puede ser una desoxirribosa o una ribosa ribosa pregunta si el OH de la desoxirribosa o ribosa está hacia arriba ¿qué tipo de azúcar es este? ¿alfa o beta? beta 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 lista profe era un beta genial ahora dime ¿cómo se llama este enlace que se forma entre el nitrógeno 9 o nitrógeno 1 con el famoso carbono 1 prima ¿cómo se le llama? N glucocídico glucocídico como guste es al gusto del cliente glucocídico lista sana ya lista ahora sigue observando profe este es dos prima tres prima cuatro prima por acá y cinco prima ¿listo? ahora a su vez el cinco prima también forma un enlace profe el cinco prima forma un enlace ¿con quién? con el fosfato y profe características del fosfato un enlace doble con el oxígeno uno H otro H por aquí y uno H que ya está siendo utilizado en el enlace pregunta ¿cómo se llama este enlace? fosfo es ter no se olvide este es el enlace fosfo ester ¿qué curso tiene después? química con Roger ¿no? ¿sigue vivo Roger? sí bueno no todo puede ser feliz listo entonces seguimos fíjate concéntrate en el tres prima profe el tres prima en ribosa o de subribosa ¿qué cosa tiene hacia abajo? o H ya tiene un H ya ahora mira resulta resulta y vamos a ponerlo de esta forma vamos a poner un indicador acá un fosfatito ¿ya? vamos a poner un fosfatito uno H arribita uno H abajito que esté formando su enlace por acá mira que esté formando su enlace por acá listo profe y por acá estará ahora sí por acá estará nuestra ribosa o de subribosa ¿no? ya veremos cuál ahí está ahí está ahí está ahí está y listo profe ahí tenemos una ribosita que también tiene sus características y listo y esto también se está uniendo a una base nitrogenada ¿no? ¿qué carbono es este? uno prima o carbono anomérico anomérico dos prima tres prima cuatro prima y este de arribita cinco prima listo ahora mira lo que hemos dicho es lo siguiente profe resulta resulta que yo quiero que estos dos compadres se unan este de aquí con este de aquí ¿cómo los uno profe? ¿cómo los junto? ¿cómo provocamos que hagan click? sencillo este tiene OH este tiene OH ¿qué tal si se junta? juntémoslo ya ya profe júntalo lo juntamos enlazamos y generamos inmediatamente otro enlace fosfo y este mira primero escúchame primero estás generando un enlace fosfoéster con este fosfatito primero ahora mira vas a sumar ya vas a sumar vas a sumar mira fosfoéster fosfoéster recordemos un poco la teoría profe si el fosfatito se unía a cualquier cosa el enlace era fosfo éster pero si el fosfatito el fosfatito se une a una cosa y se une a otra cosa todo el enlace que une este fosfatito a dos cosas ¿cómo se le va a llamar? fosfo di éster ¿por qué? la razón es muy simple ¿por qué profe? fosfo diéster ¿por qué? porque se está uniendo a un radical y se está uniendo a otro radical ¿cuántos fosfatos se unen a cada radical? uno el mismo es el mismo fosfato para este nucleócido y para este núcleo por eso se le llama enlace fosfo di éster es por eso ya es por eso ¿algo más que podamos añadir? sí algo más mira entonces profe a ver primero esto viene a ser el enlace fosfo porque solo utilizo un fosfato fosfo di porque se está uniendo a dos como estás viendo por arriba y por abajo fosfo di éster incluso a veces se pregunta ¿en qué dirección va el enlace fosfo di éster? entonces tú sacas tu conclusión rápida y dices ah tres prima cinco prima enlace fosfo di éster tres prima cinco así se hace así se forma así se forma listo alguna pregunta niños ahora sí se entendió ahora sí entendieron niños sí ya ahora sí ahora sí profe te mando captura listo entonces eso es lo que sucedía ¿no? cuando se formaba la estructura primaria los famosos enlaces enlaces fosfo di éster a su vez estos enlaces fosfo di éster están formando polímeros lineales ahora vas a ver lo que va a pasar ¿no? y esto define justamente cómo va a ser el orden de la secuencia de ácidos nucleicos eso es lo que sucede con la estructura primaria eso va a pasar con la estructura primaria entonces mira profe primer punto primer punto en la estructura primaria el monómero va a ser un nucleotido ¿de qué otra forma puedes llamar nucleotido? nucleosido mono fosfato mira la nomenclatura cinco prima nucleotido mono fosfato ¿por qué? porque está haciendo eco de la posición donde empieza la unión con el fosfato el carbono cinco prima ¿ya? ahora fíjate sigamos sigamos en el gráfico se va a ver mejor sigue nomás con las características tienen cadenas largas donde los nucleócidos se van a estar uniendo por enlaces covalentes tres prima cinco prima fosfo diéster tres prima ¿por qué? porque ahí se une uno de los OH del fosfato cinco prima ¿por qué? porque ahí se une otro de los OH del mismo fosfato por tanto ¿qué es un ácido nucleico? polímero de nucleótidos o de polinucleótidos ahora esta parte esta pequeña observation esta pequeña observación la vamos a revisar poco a poco nos habla de un esqueleto lineal ¿ya? eso lo vamos a ver ahorita eso lo vamos a ver ahorita todavía no te no te no te estreses con esa palabra este es importante esto sí para examen para entender a los ácidos nucleicos este es importante nos dice por convenio convencionalmente la secuencia de nucleótidos en la estructura primaria siempre empieza en cinco prima y siempre acaba en tres prima es decir esa dirección siempre va de este modo tal y como dice aquí siempre la dirección de la secuencia va a ser de cinco prima a tres prima cinco prima a tres prima es decir ¿dónde va a empezar? va a empezar en el extremo cinco prima que es el que se une con el fosfato y va a terminar y va a terminar en el extremo tres prima que es el que se une al grupo OH ¿ya? recuerda el extremo cinco prima profe está unido al fosfato y el extremo tres prima tiene un OH ahí acaba la secuencia entonces ¿en qué dirección va la secuencia? siempre cinco prima a tres prima siempre 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 eso es regla eso ya es convencional ¿ya? eso ya es convencional listo 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 a ver un ratito oh ya listo ahora fíjate primero ya vamos a utilizar este gráfico solamente para indicar las direcciones fíjate extremo cinco prima ¿dónde está cinco prima niños? aquí cinco prima ¿con quién se une? fosfato fosfato igual acá extremo cinco prima ¿con quién se une? fosfato ¿dónde está el tres prima? mira extremo profe tres prima tres prima ¿qué tiene de especial el tres prima? un OH igual por acá ¿qué tiene de especial el tres prima? un OH listo no me hago lío ahora fíjate ¿qué carbón es este? tres prima ¿qué carbón es este? cinco prima ¿con qué se está uniendo? con un mismo fosfato ¿qué enlace ves acá? fosfo di éster por acá por acá fosfo diéster por acá fosfo diéster igual acá fosfo diéster fosfo diéster fosfo diéster ¿ve? listo ahora el esqueleto del cual nos están hablando viene a ser esto mira primero recuerda las bases las bases ahí están las bases están los nombres adenina guanino brasil citosina profe las bases siempre son la parte hidrofóbica apolar hidrofóbica y apolar ahora mira para que tú lo vayas relacionando en tu mente y nunca te olvides si yo dibujo a ver mira voy a poner acá exterior interior el exterior y el interior a ver preguntita ustedes saben que en el exterior hay agua preguntita si las bases son apolares vale decir hidrofóbicas ¿dónde ubicamos a las bases en el interior o en el exterior? si las bases son hidrofóbicas ¿dónde las vas a ubicar? a ver profe en el exterior hay agua y las bases son hidrofóbicas no pueden estar en contacto con agua ¿dónde vas a ubicar a las bases? interior en el interior profe la base va a estar hacia adentro hacia adentro ¿y quiénes van a estar hacia afuera? los otros dos elementos ¿quiénes? el azúcar y el fosfato por tanto mira ya entendiste eso ahora vas a entender esto cuando dibujes al ADN es igual exterior interior pregunta capciosa ¿quiénes crees que se van a ubicar aquí en el interior? ¿quiénes van a estar acá? las bases las bases ¿quiénes van a estar acá? las las bases ¿ve? las bases las bases profe por tanto por tanto en la parte externa del ADN o en esta zona exterior ¿quién va a estar? el azúcar y el fosfato profe en toda esta parte va a estar el azúcar unida al fosfato ¿ve? ahí va a estar el azúcar y el fosfato no olvides no olvides las bases son hidrofóbicas las bases son hidrofóbicas no pueden estar en contacto con agua por tanto si dibujo una doble hélice ¿dónde voy a poner a las bases? al interior siempre al interior siempre 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 por tanto profe ¿quiénes forman el esqueleto del ADN? las otras los otros dos componentes la parte polar la parte hidrofílica ¿quiénes van a ser? el azúcar y el fosfato a eso se refería ¿no? y obviamente todo esto unido gracias al enlace fosfo 10 ya listo 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 profe genial ahora la convención de siempre ¿no? de 5' a 3' la clásica ahora esta es otra forma de nombrar ¿no? a los o de representar a los distintos elementos hay varias formas ahí les estoy poniendo hasta 6 formas como ustedes gusten ¿no? pero sin embargo probablemente ni venga examen esto simplemente es una curiosidad acá está la base acá estaba la base ¿no? por ejemplo ¿cómo podrías representar toda una cadena? algo así ¿no? fosfato 5' adenina 3' son distintas maneras son distintas formas ya como siempre digo es a gusto del cliente ¿no? nos pueden preguntar así probablemente no es un poquito complicado que nos pregunten de esta forma probablemente no así que tranquilo no te hagas no te hagas no te hagas bolas no te van a preguntar así ya te mando capturas profe propiedades propiedades fácilmente deducir las propiedades primero empezamos de lo más de lo más sencillo ¿quién le brindará el carácter ácido? el fosfato fosfato el fosfato ¿no? en pH fisiológico en pH fisiológico por ende el ADN y el ARN además de adquirir carácter ácido adquieren carácter polianiónico ¿por qué? porque el fosfato se convierte en un anión con carga negativa por eso dice después lo cual provoca interacciones iónicas con otros iones como por ejemplo va a ser el magnesio formando los quelatos que van a tener carga positiva ¿no? eso ya lo hemos visto por ejemplo eso ya lo hemos visto ahora parte también profe es que tienen carácter hidrofílico carácter hidrofílico ¿quiénes van a ser los los que tienen carácter hidrofílico? ¿quiénes están hacia afuera? el azúcar y fosfato muy bien especialmente el fosfatito hidrofílico y el OH del azúcar ojo estos compadres ¿qué pueden hacer? pueden formar puentes de hidrógeno con el agua no olvidemos las bases profe ¿cómo son? hidrofóbicas ¿por qué está viendo tanto viento? va a haber temblor creo sigamos profe el ADN el ADN recuerda el ADN en las eucariotas se encuentra asociado a las histonas ahora las histonas ¿qué eran? eran proteínas de estructura terciaria de tipo globular ¿en qué eran solubles? en agua ¿en qué son ricas? arginina y lisina ¿qué tipo de carga tiene? positiva ¿no? ¿ya? genial genial profe y ojo 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 el ADN en los espermatozoides ¿a dónde se haya unido? a las protaminas ¿no? que son ricas en arginina ahí está un dato extra por si acaso ¿ven? esto resume muy bien todo lo que hemos estado analizando desde la primera vez que hicimos este tema hace mucho tiempo atrás listo profe ahora bueno está un poco de la hidrólisis ahí tiene un cuadrito resumen pero no lo vamos a analizar mucho ¿no? porque no tenemos tampoco tan claro cuando se le llama ácido débil cuando se le llama ácido fuerte de repente después una vez que hagan en clínica teoría de ácidos y bases podemos retomar ahora entramos a la parte crucial profe estructura secundaria esto que están observando aquí esto que están viendo aquí justamente es la difracción de los rayos este es el experimento de la difracción de rayos que observaron la señora Rosalind Franklin y el señor Maurice Wilkins esto es lo que observaron ahora la reseña está clara la puedes leer también dice lo que tiene forma de aspa mira ves el aspa ¿no? supongo que ahora ya es más notoria profe esa formita de aspa ¿qué me indica? primero me indica que el ADN tiene forma de hélice me indica que tiene forma de hélice primer punto esta aspa que se está formando me indica que el ADN tiene forma de hélice punto 1 punto 2 profe en el mismo experimento aparece unas bandas que tienen un color más intenso estas mira estas profe ¿qué me indican? o ¿qué le indicaron a los científicos estas bandas? que esta misma hélice se estaba repitiendo cada cierto tiempo en otras palabras en otras palabras tú podías haberlo dibujado así mira color intenso una x otra vez color intenso otra x y así eso me indica profe que se estaba repitiendo ¿ve? se estaba repitiendo la estructura era frecuente era periódica era repetitiva y gracias a este experimento se concluye lo siguiente el ADN entonces es helicoidal tiene una forma helicoide y es periódico es una forma helicoide por ejemplo esta mira una forma helicoide profe que repite los mismos giros cada ciertos tramos a eso se refiere periodicidad que esta cosita esta cosita se repite acá y se va a repetir después eso es periodicidad cuando una misma estructura se repite ya listo listo alguna duda chibolitos alguna pregunta alguna duda alguna duda alguna duda duda algo todo bien sí bro ya sigues viva no jelí sí ya te habías dormido no ya bacán bacán niños bacán 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 estructura secundaria sencillo sencillo seguimos ahora lo fácil fue porque esto ustedes lo han deducido ese queríamos avanzado el viernes el viernes lo deducieron estas reglas se acuerda era fácil las reglas de chargaf qué sencillo este es easy quien propuso las famosas reglitas de chargaf erwin chargaf erwin chargaf qué es lo que descubrió exactamente lo que ustedes deducieron que dentro del adn hay diversas proporciones en el número de los nucleótidos justamente tomando en cuenta qué cosa las bases justamente tomando en cuenta las bases ya ojo y voy a subrayar y memorícenlo bien analícenlo bien porque podría venir algún día en examen la conclusión de las reglas de chargaf me dice la composición del adn mira de todos los individuos de una misma especie por ejemplo podemos cambiar el nombre dice la composición del adn de todos los seres humanos mira la conclusión no cambia con la edad primer punto no cambia con la edad pregunta a ver significa que un bebé tiene menos adn que un adulto verdadero o falso falso no cambia con la edad no cambia con la edad mira no cambia con el estado nutricional allá entonces significa que el profe barney como es gordo tiene más adn que el profe roger que parece una lombriz verdadero o falso no parece que el profe roger fuera un muerto que ni adn tiene pero tiene y tienen lo mismo tienen lo mismo me dice el adn cambia con el entorno o sea una persona que vive en la selva como como es ardiente tiene más adn que yo que vivo en la sierra y soy todo no 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 tampoco acá acá sí hay igualdad acá sí hay igualdad y ojo cada adn cada composición es característica de cada este ahora aquí te pueden preguntar verdaderos o falsos una persona de 40 años tiene más adn que una persona de 60 no una persona delgada tiene más adn tiene menos adn que una persona gorda no una persona que vive en siberia tiene más adn que una persona que vive en nevrasca no etcétera etcétera ya listo esa es la conclusión de charla si no me creen si no me creen acá tienen todo un cuadro resumen no justamente con algunas cantidades ojo las reglas de charga indican una aproximación por eso se utiliza este simbolito aproximadamente igual aproximadamente igual por eso no lo están viendo similar completamente igual sino parecido por ejemplo en el hombre en el hombre qué es lo que más abunda adenina y timina en la oveja en los mitchells qué más abunda adenina timina y así así y así vamos poco a poco analizando y así vamos a ir analizando listo chicos ahí está entonces lo que ustedes deducieron un poquito más amplia ahora esto era fácil bueno ya esto lo han deducido otra vez si tengo 20 adeninas cuántas timinas tendré 20 si tengo no sé 30 30 guaninas cuántas citocinas tendré 30 30 30 ahora mira me dice cuáles son las purinas adenina y guanina a ver suma cuánto te da 20 más 30 50 50 50 profe ahora pirimirina suma timina y citocina a ver suma cuánto te da 20 más 30 50 oh magia 50 es igual a 50 claro magia mira qué bacán profe esas son las reglas de chargar esas son las reglas de chargar es tan fácil hasta tú hasta yo hasta un hombre cualquiera lo podía hasta un hombre hasta un hombre bueno un milagro y eso será será profe hasta qué hora es hasta las 6 hasta las 6 o hasta las 4 nomás hasta las 4 por mí me quedaría créeme pero tengo con los de ordinario a las 4 pero no te preocupes nos vamos a ver profesor es de qué profe se van a empezar ya mis clases de mi colegio al lado no te preocupes ahorita acabamos ya no te preocupes listo a ver vamos a acabar ya ahí está charga mira lo que ustedes mismos han deducido ahora simplemente hablemos un poquito de Watson y Crick ah está en colegio todavía al lado colegio virtual todavía caracho el uniforme también debería ser virtual supongo supongo bueno un fondo de pantalla consiganse profe el modelo de Watson y Crick fue propuesto en el año 1953 ojo en este modelito este modelo cuidado que les agarré en esto si alguna vez entrara la pregunta al examen y te dijeran el modelo de Watson y Crick refleja la estructura de un ADN de la forma B Watson y Crick nunca han representado la forma A ni la forma Z el modelo de Watson y Crick es específico para el B ADN cuidaba chibolitos cuidaba para el BADN ¿por qué? pregunta de admisión todavía cuando yo ingresé esto vino a mi examen de admisión ¿cuál es la forma de ADN más común en seres humanos? la forma B la forma B profe esto también en seres humanos ¿no? en seres ¿cómo es la forma B? ah ya eso lo tenemos por acá mira 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 está por acá mi dedo no funciona más rápido no hay práctica a ver mira está por acá profe dedito dedito funciona rápido maldita sea ahí está el A el B y el Z bonitos ¿no? sí bonito mira y ahí están las diferencias lo vamos a ver de acá un ratito bueno de acá un ratito es un decir no sé si no hace tiempo de verlo ahora pero lo vamos a ver no te preocupes lo vamos a ver ya listo profe eso entonces la forma B es la más abundante en seres humanos además es la más común y la más estable más estable vale decir no va a haber mucho problema con la cuestión de las de la compactación del ADN entre otras cosas ya listo un dato importante antes que me olvide profe las reglas de Chargaff solamente son válidas para ADN es decir si en tu examen te llegan a decir que el ADN el ADN tiene igual proporción que el uracil esto sería verdadero o falso verdadero o falso las reglas de Chargaff solo aplican ADN si yo te digo la proporción de adenina es similar a la proporción de uracil verdadero o falso ¿qué opinas? ¿verdadero o falso? falso ¿por qué? profe uracil ¿hay en ADN? no no ARN entonces querido Chibolito si en vez de ti mina te ponen uracilo fuentes de frente falso porque Chargaff solo se aplica al ADN ¿ya? listo listo profe ahora terminemos con esta parte terminemos estarás acostumbrado a esa palabra terminemos dice complementariedad de las bases nitrogenadas ¿no? esto ya ya lo hemos visto varias veces ¿no? simplemente vamos a hacer un remember lo que nunca te han pedido dice que el ADN se relaciona con la timina es broma es broma es broma ¿cómo dice ese meme? bueno pero si quieres no es broma ahí está citosina guanina adenina timina profe recuerda la adenina es complementaria a la timina y se unen con dos puentes de hidrógeno igual la citosina es complementaria a la guanina y se une mediante tres puentes de hidrógeno ¿ya? ahora por si acaso profe dame un dato complementario no seas malo ¿cuánto es la distancia ideal para que se forme este puente de hidrógeno? tres ámstros esa es la distancia ideal tres ámstros ¿ya? tres ámstros ¿listo? eso es lo que va sucediendo entonces ya ahora a estos dos compadres a estos dos coleguitas ¿cómo les puedes llamar? en bloque base complementaria par de base o emparejamiento de base ¿ya? cualquiera de los tres nombres es vali vali ahora pregunta de admisión entre adenina timina y guanosina citosina ¿cuál es el emparejamiento más fuerte? guanina y citosina ¿por qué? citosina tiene tres pues tres puentes de hidrógeno y aquí solamente porque tienen tres puentes de hidrógeno claro compañera claro ¿no? aparte por aquí aparece otro dato profe mira tiene nombre de vaca esta este enlace Hoxton profe no siempre no siempre la adenina se une con la timina a veces se une con la guanina a veces se une con la citosina en este caso que es poco común para ustedes porque para para el ADN es más o menos común pero aunque no se estudia este tipo de enlace profe que une otras bases de manera no complementaria como esta se le llama enlaces o emparejamientos tipo Hoxton ¿ya? tipo Hoxton por si acaso por si acaso siempre hay que darles más datos por si acaso ¿ya? listo listo sigamos ¿qué hora es? 3 y 49 un minuto más ahora simplemente acá hay que indicar lo siguiente profe esta es la adenina sí pero para que esta adenina pueda formar los puentes de hidrógeno tiene que girar ¿cómo es eso? mira esta adenina tiene que girar su estructura fíjate mira el giro esta adenina ha girado para este lado ¿ok? y se mantiene su estructura así que también ha girado para este lado ¿ok? se notan los giros profe la guanina también hace un giro la citosina también hace un giro profe ¿para qué se hace el giro? para permitir los puentes de hidrógeno ¿ok? para eso están girando ¿no? hidrógeno para eso están girando profe para eso están dando voltios listo creo que con esto acabamos ¿qué es? 50 ya chibolitos tómense una pausa lo estaremos dejando por acá estaremos haciendo ya esta parte de la estructura secundaria solo nos falta esto esto es rápido esto es fácil esto es fácil esta parte esta parte es fácil mira vamos a ver todavía los tipos de ADN que ya nos falta mucho la estructura las estructuras que aparecen cuando hablamos del ARN acabaremos con ARN y dejaremos esto ya más o menos muertito para entrar a replicación transcripción y con eso entramos a zoología ¿ya? listo ¿ya niños? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿queja? ¿comentario? ¿nada? ¿nada verdad? denuncia profe ¿por qué me vas a denunciar? ¿qué te he hecho? ¿tienes pruebas? ya listo listo broma profe bien entonces nos vemos ¿cuándo? le dije a Aníbal viernes ¿no? sí viernes nos vemos el viernes de 2 a 4 también viernes de 2 a 4 viernes de 8 a 10 sábado de 6 a 8 ¿ya? nos vemos el viernes de 2 a 4 chao niños bueno nos vemos es un decir porque están viendo mi diapos ¿ya? chao chao profesor hasta la próxima chao